Exactamente. Nacho, yo estoy con Gustavo Jainovic, que escucha esto. Gustavo, quería ser arquitecto. Es cordobés, es contador, pero resulta que tiene este local el ciudadano hace 33 años y tiene más de, cree él, en este momento más de 20.000 copias, ¿no? Gustavo, muy buenos días. Más o menos, por ahí. Bueno, la vida me llevó a esto siempre, inclusive como contador cuando trabajé, siempre tuve clientela relacionada con el cine, me desarrollé ahí, hasta que Los Senderos de la Vida me hizo dejar la profesión y dedicarme al cine, que siempre me gustó, que conozco mucho, pero me desarrollé sobre todo en su faz comercial, no artística, no crítica, no de formación intelectual. Claro, pero sos un gran cinéfilo, porque te digo, Nacho, que hicimos una selección, ahora, si tú tienes algún pedido en particular, me lo dices, pero nosotros hicimos una selección de clásicos que probablemente es muy difícil que encuentres en una plataforma. ¿Te empezamos? ¿Te parece? Bueno, primero este. Vos explícalos. La novicia rebelde. Es una de las películas que yo más vendí en los 33 años acá y que les gana a otras que se merecían también estar por ahí en los primeros lugares, porque siempre estuvo reeditada, siempre se consiguió, distinto de otras películas que las editoras cerraron, no fue reeditada nunca y quedaron en el camino. Hoy quizás es una película un poquito más difícil de ver, ¿no? No, 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 pero la gente la sigue viendo, sí, sí. Se trasladan las opiniones de los padres a los hijos, de los hijos a los nietos, y les gusta a todo el mundo. Sigo, Nacho. Vos cualquier cosa decime. Gustavo les está escuchando, ¿saben? Sí, Gustavo, ¿cómo te va? Buen día. Dame un instante, Dame un instante, Lina. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo va? Buen día, Gustavo, ¿cómo te va? Gracias por darnos este ratito de tu tiempo. Antes que nada, me la juego. Sos fan de Orson Welles, porque el ciudadano, entiendo que es por el ciudadano Kane. Seguro, seguro. La teníamos preparada, que tiene una historia. ¿Cuál me pedías de Orson Welles? No, digo, como el local se llama el ciudadano, o yo entendí, el local se llama el ciudadano. Ah, sí, sí, sí. Claro, entendí, porque era por Citizen Kane. Exacto, yo le conté acá en la entrevista, en el privado, que hace 33 años, en mayo, va a ser 33 años, se cumplían 50 años de uno de los mejores films de la historia del cine. Entonces, le puse el nombre por eso, y yo la había visto cuando tenía 16, 17 años en los cines, y la película, honestamente, no me había gustado. Entonces, cuando abrí el local, yo ya tenía 40, dije, qué vergüenza ponerle el nombre. Y me la llevé para verla de nuevo, porque todos los periodistas, todos los críticos, siempre hablaban muy bien, y la película me encantó. Y varios años después, yo ya tenía 50 y largos, por una anécdota que tuve con mi hijo, me pidió verla. Y la llevé, y la vimos los dos, yo por tercera vez, y la película me rompió la cabeza. Me di cuenta por qué es una de las mejores en la historia del cine. La anécdota no la quiere contar, pero es una anécdota sobre amor. Exacto. Sobre volver a creer en el amor. Y rescato de Orson Welles una frase que decía, para hacer una buena película se necesitan tres elementos y solo tres elementos. Un buen guión, un buen guión y un buen guión. Bien, ¿con qué seguimos? ¿Seguimos, Nacho? Dale, dale, por supuesto. Bueno, como no tenía, se vendió ayer la última que me quedaba de Esperando la carroza. Ah, qué buenísimo. Conté acá que Alejandro Doria solía venir a comprarme películas, pero aparte de eso se quedaba medio día charlando. Era un tipo muy preparado, muy culto, muy agradable. Y charlábamos no solo de cine, sino de cualquier tema que surgiera lo hacía interesante. Me dio mucha, mucha pena su fallecimiento. Y como no estaba Esperando la carroza, buscó una película que le conté acá, que una hermana de mi mamá, una tía, era instrumentadora en el hospital San Martín. Y cuando se estrenó esa película la fue a ver. Darse cuenta, mi Dios. Me gustó tanto el ambiente de darse cuenta. Que la fue a ver al cine 15 veces, mi tía. Claro. La película era muy dura, muy amarga, pero excelente. Muy bien. ¿Con qué seguimos? Lina, a ver, mostrame más. A ver. Con un clásico pochoclero, pero que le gusta mucho a la gente joven, sigue vigente. Esta la pensamos un poco en vos, Nacho, que he escuchado que te gusta la acción. A ver. No sé si la pegamos. ¿Expreso de medianoche? Hoy, las primeras tetas que vi en cine fue con Espreso de medianoche. Eh, Nacho. Perdón, perdón lo banal. La película es un peliculón. Pero la primera vez que vi Cenos en cine fue con Espreso de medianoche. Yo soy cordobés de origen, vine acá a los 14 años, pero tengo la tonada en mi cabeza. Entonces había un chiste que decía, que contábamos cuando eran chicos, bien cordobés, que decía, che, negro, dice, ¿te gustan las minas con muchas tetas? Dice, no, a mí con dos nada más. Claro. Ahí estamos. A ver, Espreso de medianoche. Te cuenta chistes también, Gustavo. Durísima la película, ¿eh? Durísima. Espreso de medianoche. Pero es muy buscada por la gente joven, inclusive. Claro. Que seguramente no habían nacido cuando se filmó. Por supuesto. ¿Qué más tenemos, Lina? Voy con esta. Dale. Nacho, vos sabes que para cuando vengas aquí a Junina el 600, lo que tiene Gustavo, aquí no se alquila, aquí se vende para aquellos que son coleccionistas o que las quieren ver, claro, se vende. Pero lo que tiene Gustavo es que Gustavo, vos le mostrás una película y el tipo te cuenta una historia. Y de esta tiene una historia también. A ver. Bueno, caminando por Nueva York, dos años antes de que se hiciera la película, yo hice mucho taller de escultura y mi pareja Cecilia es profesora universitaria de arte en la universidad. Y nos gusta mucho ver muestras y ella conoce muchísimo, yo no tanto. A ver, Gustavo, permíteme, Gustavo, disculpame que te interrumpa. Lina, ¿podrías poner la tapa como si fuese para adelante? Porque si no, el reflejo de la cámara no nos permite. Inclinálo hacia adelante, la tapa, inclinála hacia adelante. Ahí está, inclinála hacia adelante. Ahí estamos. Perdón, Lina, gracias. Perdón, Gustavo. No, está bien, Nacho, está bien, gracias a vos. Bueno, y mi mujer, salimos del Guggenheim caminando por la quinta avenida, frente al Central Park, y me dice, por acá había un museo muy pequeño que tenía unas obras maravillosas. Bueno, una anécdota de cómo entramos, estaba en refacción, había una sola sala, entramos y tenía dos cuadros de Klim, entre otras pocas cosas. Y uno de esos cuadros era Adele. Yo, un enamorado de Klim, que le robaba a su padre, que era orfebre, las plaquetas de oro y las usaba como un collage en sus cuadros. Y los dos cuadros más famosos de él fueron Adele y El beso. El beso está expuesto en Viena. Ok. Por supuesto que lo vi. Y dos años después se hace esta película, que es una maravilla de película, donde Helen Mirren hace de la heredera de esa familia a la que le robaron el cuadro los nazis y que apareció en un remate en las Galerías Christie de Londres. La Dama de Oro se llama, Nacho. La Dama de Oro. Y ella logra recuperar, con un abogado novato, logra recuperar ese cuadro, que fue vendido al dueño austríaco, residente en Nueva York, dueño del museo este donde yo vi el cuadro. Yo... La película no se había filmado. Gustavo, Lina... Y la película es una maravilla. Voy a bajar 37 millones de escalones y voy a preguntar por un caballero de la Cámara Redonda. Experto en pinchazo. Experto en pinchazo. ¿Qué pasa con esa picaresca? Existe, sigue existiendo. Si yo te pido un terrón por el rating. Un Alberto y Jorge contra los fantasmas. Mirá, no es mi gusto. No es mi gusto. No es mi gusto en cine. No tengo ningún prejuicio y no tengo problema en vender. A ver, te dejo con Lina un segundito y yo voy a buscar... Yo voy con vos. Yo voy con vos, podemos ir. Dame la última que tenemos que liberar a Lina, que se tiene que ir no sé a dónde. Tiene todo, tiene todo lo que le pidas. A ver. Mirá, las va a buscar. Las tres que me quedaron de Olmedo y Porcé. No, mirá. ¿Cuáles son? A ver. Encuentros cercanos con... Oh. ...señoras de cualquier tipo. ¿Cuánto, cuánto, cuánto? Es Susana y Moria. ¿Es Susana y Moria? Sí. Susana y Moria. Los fierecillos se divierten. Los fierecillos se divierten. Entonces, esperá. Los fierecillos se divierten. Hay que decir que en esa época... Lleva a Diego. Lleva a El Fierecillo Indomable o el... Como se llamaba Adriano Celentano, un comediante italiano, que hacía así como una serie de películas de El Fierecillo Indomable y demás. ¿No aparece Maradona en esa película? Mirá. El Fierecillo Domado, Adriano Celentano. ¿Ve? Sí. Mirá. Era la época. Era la época. La tercera dormida y por... Sí, sí. La tercera es Los turistas quieren guerra. Gracias, señor. Un contingente. Son las tres que quedaron de 37 películas. Un contingente alemana. ¿Qué, chicos? Yo me quedo con la morocha. Yo con la rubia. Uy, dale, vamos. Dale. El cine. Miren. El cine, de verdad. Bueno, escúchame, Lina. ¿Cuáles son los diálogos? ¿Esta? ¿La de esta? Los diálogos que están repitiendo, chicos. No, creo que la... ¿Cuál es la contingente alemana? No, la última. Las turistas quieren guerra. Los turistas quieren guerra. Dale, es un contingente alemana. Los turistas quieren guerra. Dale, va. Y termina con las novicias, con las monjitas. Ya esta imagen. A ver, Maca, te voy a matar. Pero miren, miren esta imagen. A ver. Inclíname, incliname la... Porceli, ¿quién es la mujer? No, no, bueno, bueno, bueno. No se puede, señor. No, no, tenemos un límite. No sé qué la sí. No sé qué la sí. No sé qué la sí. No, no, no. No sé qué la sí. No sé qué la sí. No sé qué la sí. Los turistas quieren guerra. Voy a ir a... Decime el lugar, porque ya hoy a la tarde paso por Guerrín y después me voy a comprar la película esa. Sarmiento al 600. Junín. Junín. Lunes a viernes de 10 a 17, así que cuando vos comes la pizza yo ya estoy cerrado. Gustavo, te agradezco enormemente tu tiempo y este lugar que, bueno, lógicamente es un santo grial. Eso es el cofre dorado, la búsqueda del tesoro, está ahí con Gustavo que lo atiende. Un santuario del cine. Abrazo enorme, muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Dale, muchas gracias Lina también. Igualmente, muchísimas gracias. Puedo tomar contacto con ella. Mientras tanto, nosotros nos vamos a un corte.